Una banda dedicada al narcotráfico y delitos contra la vida, que operaba en Quito y Guayaquil, fue desarticulada por la Policía Nacional. Cinco sujetos fueron detenidos, entre ellos una mujer de nacionalidad venezolana. Logrando la presión de cuatro ciudadanos, la incautación de ocho armas de fuego, puniciones y más indicios que se encontraban en el lugar. Esta organización tenía en zozobra a las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y Pichincha. La Policía Nacional, quien ya tenía registros de la banda, resaltó los delitos en los que ellos operaban. Contra la vida, el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas de fuego, entre otros. En el allanamiento se decomisó un arma de fuego, 31 municiones, dos alimentadoras, una moto, un vehículo, un dron y 6 mil dólares en efectivos. Los sujetos están puestos a órdenes de las autoridades para investigación. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.